¿Qué tal, estilócratas? Estilócratas. Existen pocos actores que realmente se han ganado el corazón de muchos, ya sea por su indiscutible talento o por su personalidad tan atrayente al público. Pocos hombres pueden compararse a Leonardo DiCaprio. Por este motivo, hemos preparado una cápsula con los rasgos más importantes y definitivos del actor que en conjunto lo convierten en una persona admirada, respetada y querida. A continuación, los rasgos de personalidad de DiCaprio. 1. Metódico y creativo. DiCaprio tiene un sentido convincente de sí mismo como un buscador de la verdad. Dicho esto, la vida de Leonardo está dedicada a las investigaciones sobre lo desconocido y a encontrar las respuestas a los misterios de la vida. Goza de una mente excelente y es un pensador analítico, capaz de una gran concentración y comprensión teórica. Disfruta de la investigación y de armar las piezas de un rompecabezas intelectual. Y una vez que tiene suficientes piezas en su lugar, Leonardo es capaz de obtener una visión muy creativa y soluciones prácticas a los problemas. 2. Solitario. Disfruta de su soledad y prefiere trabajar solo. Necesita tiempo para contemplar sus ideas sin la intrusión de los pensamientos de otras personas. Es un lobo solitario y una persona que vive según sus propias ideas y métodos. Como resultado, las asociaciones cercanas son difíciles de formar y mantener para Leonardo, especialmente el matrimonio. DiCaprio necesita su espacio y privacidad, lo que cuando se viola puede causarle gran frustración e irritación. 3. Encantador. Leonardo DiCaprio es encantador y atractivo. Puede ser la vida de una fiesta y disfrutar de actuar ante una audiencia. A Leonardo le encanta mostrar su ingenio y conocimiento, lo que lo hace atractivo para los demás, especialmente para el sexo opuesto. Solo debe recordarse que debido a que asocia la paz con la discreta privacidad de su mundo, la intimidad es difícil para Leonardo DiCaprio. 4. Cínico. Ya que puede desarrollar motivos ocultos y egoístas, las personas a su alrededor pueden sentir y pueden causarle molestias. DiCaprio debe evitar ser demasiado retraído e independiente, excluyendo así el amor de los demás y evitando experimentar la verdadera alegría de la amistad y el compañerismo cercano. 5. Práctico. Leonardo DiCaprio es una persona práctica y realista, que puede pensar en cualquier situación o problema. Leonardo utiliza sus habilidades prácticas, su gran destreza física, fuerza y buena salud para trabajar con sus manos de manera práctica o artística. Como ser un escultor o un artesano que posee talentos físicos y mentales y se esfuerza por obtener resultados finales de alta calidad. Estos fueron los 5 rasgos de personalidad de DiCaprio. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas de estos rasgos? ¿Consideras que son los que llevaron a DiCaprio al éxito? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima, amigos!